Ahí está Mentira Me tiene dudos Inspector Dime Eso es lo que me pido Lo que usted pida yo le voy a dar Porque a veces ya pedirá cosas imposibles Que usted no va a poder dar en ese momento ¿Me entendí? Por eso me tiene dudoso Por un ejemplo yo la traigo la traigo cuando cuesta el vuelo de santo domingo yo soy piloto papi yo voy la traigo yo trabajo con una empresa privada con un cartel con un agente un cartel de risa dice dice júnior dice el cartel del sap con no a ver después yo yo perfil bajo no más para mí yo perfil bajo inspector y de donde tú eres de méxico no venezolano para mí a un venezuela vuelta crisis que tiene venezuela ahora mí no yo me quedo aquí pero yo no paro en venezuela mami y ahorita me encuentro en méxico por eso que te estoy preguntando que si estás en méxico el acento no te rías uno y el vivo en méxico ahora no es si lo vivo en méxico tiene que pagar el vuelo entonces tú me va a llevar para méxico claro dime cuando tú quieres yo planeo un vuelo para allá y me voy me la traigo dios mío me lo tiene que decir anticipadamente para que yo planeé el vuelo y cuánto y cuánto te va a llevar este plan esa planeación si usted me dice yo veo hago mis cosas un plano y ya te confirma si usted me dice ahora hasta dos semanas nada más tardaría para ir a recoger ángel y tú que me ofreces porque dime pelea por mí también porque yo no tengo nada pero está más cerca eso sí que te deshacato para inspirar de romuelo no creo que te pudo romo y acaba de quemar que oye lo primero que ofrece pero graben todo eso señores porque eso es la como tú me ofrece como tú me ofreste romo y para que él me gane para que él te lleve porque yo no te puedo no te puedo traer yo estoy loco que pasen esas dos semanas para ver cómo te coloque el avión del inspector y de momento vamos a llegar ya donde usted porque ya él me dijo que me va a venir a buscar grabamos todo eso eso va a ser hoy algo va a estar en sí bueno eso va a ser fuerte menos me retiro porque si están grabando me retiro me hicieron correr el inspector dios mío él no lo grabe cuando él vaya a buscar cuando él venga en el avión claro él va a venir a buscarme yo tengo que tener prueba y toda la cosa de que él vino sin falta de respeto ni nada sin falta de respeto ni nada pero si él te quiere tanto no puede ser tan cobarde mira cómo salió a mil por se mandó que vergüenza mira inspector mira y está saludando mamacita y abajo dime no le puedo dar mucha cosa pero le doy mi corazón y su romo y no 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 oye fiel romo esther por diario ay dios mío mucho amor mucho cariño el inspector ya perdió porque yo le ofrecí mi corazón a ella quiere ella yo le doy mi corazón y un palacio para que ella viva como una princesa y una reina después que yo de mi corazón ahora prueba del tuyo también como ella diga cualquiera de los dos que ella elija escúchame mami ese corazón y ese cuerpito y esa alma va a ser mía vamos a ver vamos a ver en dos semanas que le va a depositar a ella primero entonces ahí si hablamos vamos a ver si es la gente en eso cuando quiere yo voy tengo que hacer mis planes ya me están hablando de dinero vamos a ver tuyo que le va a depositar primero a él yo te voy a decir algo yo no necesito depositar yo la traigo y le doy acá le compro lo que ella quiera y la llevo a conocer a dubai está bien y quien le va a la comida por ahora quien le va a comprar si pasan si van para dubai pasen por aquí me recogen me van a llevar para dubai me van a llevar para dubai que por allá tengo una huelpica una vuelta inspector cuando vayan a hacer la huelpica a dubai pasan por mi casa me recogen que yo voy a estar lista ester no vamos para dubai patrón no quiere ir ay dios lo que tenía que ir ay dubai no vamos todos paulina paulina vamos para dubai que rico me está poniendo ya no pues ya yo me callo porque estamos hablando de depositar y él está hablando de llevarla a dubai y qué hace subirme señor en nueva mira espera que él dijo que me va a llevar por un palacio como a tener como una reina y que me va a llevar para dubai y que va a venir a buscarme así que vamos a ver que así que deja tu tema ángel deja tu tema que te tumbaron te aquerosearon porque tú la vayas pero para dubai de guachupita pero él la va a llevar para el país real jajaja jajaja para la cabaña de dubai de guachupita que es el tranquilo romo a llevarme romo a llevarme con romo oye no claro a darte un romo tu sabes mira ángel yo hasta lloré dique romo ay no romo pero que tú quieres si es lo que yo tengo romo ay oye pero aunque es una galletita tuve que me ofrece pero romo imagínate un romo mira mi amor te tengo que es una vino aquí una galletita de esta un mickey way un sneaker lo que sea pero romo y agua fría también tengo aquí yo le regalo mamita Jennifer yo tengo aquí un whisky o un tequila para que nos tomemos los dos ay ay ah oye ay el otro llega tequila ay yo espero que tenga limón y sal porque si no me muero ay lo que aquí las hagan tirar unač堂 mira yo no paso ni de trabieron yo no paso hay doctores botell Wars o tequila habla realmente tequila la van a llevar weapon y mira no 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 mira hasta que la bebida lo está sobrepasando la ahora hace la bebida hoy me tiene otra bien el otro me tiene un tequila el libro que se tequila que te traiga ya él no porque me lo atrae aquí y yo se lo voy a dar en la boquita claro muy así 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 mira 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 y me está dando besos a mí pero no voy a jennifer yo se lo estoy respondiendo ya ganamos ganado a dar inspector inspector que anda está llorando mientras tanto pero en línea jugo llegó años por lo menos el inventario como va a llevar para dubai soñar no cuesta nada y doctor doctor con todo respeto de usted con todo respeto de usted me retiro porque tengo sueño tengo mañana un viaje mira mi inspector pero antes antes de que el doctor tiene que despedirte de la mujer tuya primero porque dijo el doctor no te va a dar lo que yo te voy a dar el dueño de la sala tú no me dejaste terminar tengo un viaje mañana lo debo mañana soñar conmigo mi reina y si hay sí soñar en ese viaje jenny me voy a soñar en dubai no vamos un tercer mañana y me deje sin la maleta preparada se me fue se me fue se me fue se me fue tú te estás curando tú te estás curando ahí abajo bueno paulina tú con tu chapeo activo cariño mira nos te han ofrecido esta noche un viaje para dubai tú de villamella no ha pasado de villamella te ha llevado a comer chicharrón para un castillo para dubai para el castillo de la princesa no sé de qué princesa ponía y paulina y paulina de villamella no ha pasado oye que junior la lleva oye que junior junior para dónde tú vas a llevar paulina qué proceso ya de que se friso ay dios por lo menos de la memoria de que aquí estamos tus amigas para que te estoy diciendo que te voy a aterrizar voy a aterrizar ya primero nos vamos todos con el corretor claro tanto invitado él no lo invitó pero lo invitó yo porque si la patrona ahí caemos todo ahí oye patrona ya te quité el nombre ahora yo soy la jefa yo no sé si me van a meter presa porque desgoñé de un cartel ay dios de momento ni a la frontera llego con mi esposo pero nada ante muerta que sencilla me voy con mi marido es que hice esto con el patrón del inspector un cartel dios que es lo que te importa a mí no me hablen mal de mi mamá patita y a mí no nos ofrece nada más que el romo a una le ofrecía el romo y corazón verdad pero por lo menos mira por lo menos el inspector se esmeró el inspector dijo te tengo un castillo te voy a tratar como una princesa mi corazón será tuyo te voy a llevar para dubai yo voy y te busco en mi avión guau eso vale oro pero delvisión ahí no ofrece una fritura de tripita no es que yo estaba enamorándose a jenny tengo que dejarlo y por ahí tester por lo menos ofrecele algo no pero oye lo que pasa que fue este que fue este no para tú ir por ahí a caer presa mejor vente aquí conmigo que ve tu romito tranquilo y toda la vaina el inspector está ahí arriba todavía él está ahí arriba mi amor mi amor estoy aquí ven que me quieren secuestrar amor de mi vida pero él habló muy serio que se iba a mantener el avión ahora mismo y que pasó él dijo que se iba a dormir porque tiene un viaje mañana no me pongan mi marido lo que no está ahí lo que pasa que él no te quiere dejar solo porque él sabe que de una vez te ofrezco hasta el cielo y ahí pierde por lo menos por lo menos ángel fue fiel claro el libro que podía dar el libro que podía dar no ángel fue sincero ah claro ángel fue sincero me gustó la forma de ángel me gustó la forma de ángel yo lo que tengo es romo ay guau romo y juzga romo y juzga y una habitación de 100 pesos y la cena del vecino no el vecino me presta la casa de él el apartamento ay oye ni siquiera un hotelito de esos de 250 pesos de dólar ay Dios mío no el vecino me presta el apartamento bueno ay Dios mío verdad pero oye que ni siquiera un hotelito pero hay hotelitos que cuentan como 3 y medio que tú puedes con abanico bueno así no así no doctor pero ayúdame ahí ayúdame para que el inspector no se me la lleve por ahí oye él está buscando padre y no pero por eso es que yo no dejo a mi inspector el inspector no dejo a nadie él se mira él se tiró solo fue a lo que venga y ofreció y ofreció hasta que yo caí porque dime tú lo que me estás ofreciendo es romo y ni a jugo llega agua fría cualquier cosa y cuando viene a venir agua fría porque imagínate cuando viene a ver no tiene los 10 pesos de la botellita cualquier cosa uno compra media libra de azúcar un par de limones y uno brega heavy y con usted azúcar blanco o prieta no sé como ella como ella quiera pero ya tú sabes la que más rinde que la negra la más barata la más barata ay esther venga ve esther ay dios mi amor que yo estoy aquí en cura yo hasta me voy a poner a planchar qué proceso pero inspector amor escríbale algo a tu ah pero dios mío el inspector se fue y no un besito mentira el inspector está el inspector está en privado con la mamacita cuidado ay pero yo el inspector no lo voy a calentar que está muy tranquilo está muy mal eso no se va claro no se va y yo mamacita no está aquí y yo aquí haciéndote yuca verdad Dios amable ay pero esto esto no es limpio no no es verdad que no aquí quiero aquí aquí ofrecen ya que iban a a mi eso la pendeja mira pero lo más grande me lo ofrecian a mí que me van a venir a buscar en el avión privado y toda la vaina en el avión del cartel yo no sé yo no sé yo espero que yo espero que no me derrumbe tú te imaginas que yo en el cielo caiga como el señor de los cielos ay Dios bueno Jennifer yo estoy recogiendo ya porque me voy contigo mi amor a mí nos vamos y yo ni maleta voy a hacer pero yo sé que el inventor me va a tener de todo yo no te digo a ti mi amor que el lunes llamo yo al trabajo me fui para Dubai con una amiga claro no vamos no vamos entregando todo y vamos y vamos a decir lo gasté pero con placer me botan del trabajo con placer ¿por qué te queda Paulino? vamos pa'l mundo ahora el coi ya no quiere ir Paulino Paulino no quiere ir y que yo me quedo ay que Paulino pero yo te invité ay que mala compañera mira Jennifer no abandonó si no quiere dejar ir sola ah que ya no se queda que ya va ah ok pero como en ese avión ahí caben todos vámonos todos o caemos todos o no caemos claro nos vamos hasta en la gomita ay la creta dios mío yo me voy a poner a planchar señores porque ustedes tienen un relajo yo tengo cosas que hacer yo no estoy relajando Esther yo me voy para Dubai yo no sé tú mira mi amor espérese yo estoy ya yo voy a planchar la ropa por si acaso ya a mí nadie me va a que erosía yo que pensé que yo pensé que Esther era mi amiga mira lo que me hizo ahora no te preocupes que te vamos a llevar aunque sea de allá te consigamos una mujer ya de Dubai uy ahora sí ahora soy seguridad óyeme te me pongo ahí de seguridad óyeme 24 7 tú no ves eso fue un gancho que yo te tiré a ver que te iba a decir así tan rápido tú me sueltas así tan rápido tú me sueltas y me quedo me quedo verdad me quedo pero voy a estar contigo por lo menos pero voy a estar contigo por lo menos mira no voy a discutir no voy a discutir eso mira tú viste como cayó de una vez pero es que tú estás pensando mal porque tú no piensas bueno por lo menos él va a estar a mi lado así va eso lo que tú tienes que pensar es que tú me dices a mí tú me estás a mí diciéndome cosas y después te menciono una mujer y de una vez así yo me voy porque quiere irte con la otra mujer y entonces yo no con la otra mujer contigo para estar lo tuyo que otra mujer ajá y si te presento una falla que tú vas a hacer ajá pero tú vas con tu esposo allá voy a estar contando gorros qué pasa tú estás yendo ah oh pero tú lo que ofrece es corazón y romo y te van a llevar con tu gorro qué más tú quieres coño ahí está mira ya yo veo como cae la gente mira cayó solito te queda bueno tú te vas por ahí a disfrutar entonces yo me quedo cogiendo yo te iba yo te iba a llevar aunque sea para que me cuidara y después no sé y tú nada más te mencioné una mujer por ahí de una vez así yo me voy ajá pero que no fue por la mujer no fue por la mujer porque tú me vas a llevar contigo no vas ángel ya no te he quedado ángel ángel no vas palguero mi amor me quedo entonces me quedo no sé tú te quedaste hace rato papá cuando ofreciste la cabanita de 100 pesos el pote romo de Siboney ofreciste un pote Siboney y ofreciste corazón mi amor mira tú te quedaste hace rato te has quedado hace rato ay Dios mío llegó un sapo ahí déjame ver quién porque llegó tiene una carita de rana ayúdame 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 que me quieren dejar votado aquí mira mi marido estaba ahí y se fue se fue que venía a buscar los carteles eso es que ella anda preparando el avión no ahora él tiene que estar tratando comunicante para depositar para que te contentes y déjame mira tengo una solicitud de amistad a mi la creta ay qué manera de reír me dijo Jennifer así se plancha con gusto mi amor es verdad ay Dios Ángel desde que yo le dije de una mujer me dejó votada mira pero del viso me está regalando coronita del viso a ver si te quiere competir también bueno ahí no ya yo veo que no se puede con usted me quedo yo para siempre cualquier cosita cualquier cosita que te dan entonces tú te vas con ese así no no pero que me está regalando y tú no me ha regalado nada mi amor que tú quieres que yo haga nada de eso nada de eso tiene que aguantar o también mi amor te robo te apliqué el espérense ay mi marido entró mi marido espérate mi amor corazón de mi andullo ven que ángel me quiere robar con un bote de romo ay mi marido yo se lo dije a él que si él se iba mira llegó hola hermosa mira oye mira mira lo que dice ahí Lelo hola hermosa volví que pasó mi amor yo sentí a gritar o jugando jugando en la maquinita y yo viendo la llegada de ella a gritar ay a todo va a quedar esa jugó mucho ya no mi amor estaba escuchando buscando yo me quedé muerto también yo lo perdí toda la maquinita yo perdí buscando un tal mango ahí doctor nunca salió el mango ay mi amor que duerma bien corazón yo me saqué mira yo me saqué 9 yo me saqué 900 y le di como 30 coronas al doctor y no se dio cuenta en serio hola la patrón se quedó dormida ya ya se durmió la patrona Jennifer le vamos a poner ángel el pote romo sí ay no y tenía jugo llegó de lo que de que agua de que agua de que te voy a dar agua y yo what yo espero cuando tú yo espero cuando te vayas por ahí y tú caigas por ahí empieza con ese inspector no me llame no me llame no me diga por favor inspector mi amor dile que tú me vas a regalar un anillo de no de 24 kilates no de de 48 5 yo te regalo yo te regalo un anillo de plata no importa anda al diablo pero que sí un anillo de plata pero mira tú no te conformas con nadie que fue pero que yo no he dicho nada el inspector está en oro por lo menos di diamante aunque sea mentira el inspector está en oro y si yo no quiero hablar mentira mira yo le doy el de oro mira mire lee lo que dice ahí yo le doy de oro y si es en oro el de parche mandale uno del parche también exacto y por lo menos y por lo menos yo le doy uno de diamante para que él crea pónchale no no es que yo no quiero que él crea algo que no va a pasar nunca me lo dijo en mi cara me lo dijo en mi cara bueno inspector regale el de que tenemos aquí en parche que ella se va conformando con eso hasta que llegue el bueno claro de una yo me conformo yo me conformo hasta comprar de carteritas que el inspector me mande ¿no es verdad? claro o un abrazo que me dé un abrazo de lo lejos así el osito ahí imagínate los dos gorditos ahí parecemos los dos ositos que se abrazan ahí ay qué lindo cuánta tignura cuánta tignura que nunca va a pasar ay Jennifer mi amor ay Dios mío te estoy ayudando ahí mi amor pero como que la psique no está funcionando inspector yo no pido la esperanza en ti no te lleve de ángel abro ahí volvió que mandó el tipo se va a recargar cuando más de un rato te mando te prometo ay claro vamos allá prometiendo yo te voy a ver aquí mi amor yo te voy a sentar hoy así que me canso yo lo voy a llamar pan de rosa el anillo y el oso ay qué rico ay déjame leer esto déjame leer esto ay veamos vamos a ver si es verdad mi amor ay lo en cuanto a minutos Jenny si para yo casi puedo decir bien ahora si ay Dios mío que lo que bueno si entonces ya búscate una una un que tenga mucha no te canso ay Dios mío nos ayuda yo estaba en los cielos ahora mismo que me fue un anillo un oso que maldito que maldito que maldito Jennifer ponte mi triólogo el dedo ponte mi triólogo me huye ay pero fue de nalga que cae para una vaina que tenga una mojada un cojín para que no ay me duele pero mira como yo estoy como yo estoy diciendo la verdad nadie me ayuda nadie me apoya pero nada más más de rato te lo va a enviar ay Dios mío mi amor me hiciste me hiciste me hiciste subir al cielo y caí de golpe adelante de todo y todo ellos aquí por lo menos me había mandado un privado diablo diablo jenny perro mala tuya inspector inspector yo no estoy enojado solamente que tú me estás quitando a la tipa entonces así no vamos a mover jenny tú viste el inspector ya como hay verdad yo no lo conocí él no es tu bebé él es tu bebé claro no no para que los dos prendan la cámara y tú veas pues los dos te vas con cual se queda su inspector prendan cámara ok dime estoy enamorando así así por así déjame ver tu bello rostro mi amor rubio rubio parece porque puse una foto de un rubio dale mi amor déjame verte que yo diga con quién que decidí quedarme contigo yo estoy esperando aquí mi amigo mi hostia mi cosa y un ya y un lamborghini tienda más tienda más vamos que lo voy a por ti pero bueno prende la cámara prende la cámara mi amor para yo ver tu corazón de mi corazón ángel prende la cámara si es a mí no se puede porque se me fue la luz yo lo que tengo una vela que pobreza le voy a poner atención que pobreza ay me cago me cago vamos prende la cámara prende la cámara me cago hay pero pero cada vez abrigo esto no 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 aunque no ni 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 ninguno ninguno oro ay dios ni no pero yo estoy esperando que el impacto el recalque que va a dar no no prende la cámara si no no que se me fue la luz usted no entiende que a cobre esta leyó a la lucha de jennifer quien a no ay no la el 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 abuela ese peluche fue ganado ese regalo yo tuve que la llamo de hoy casi mente se embaló se embaló el inspector corriendo mi amor te me vas no te vayas corazón ay papi señor ustedes me tienen despierta esta hora miren ay dios no te tiene te tiene infectó la ti mi amor son las 5 mil me derrumbó me derrumbó desde lo alto tú ay dios entonces ángel ángel ni luz tiene ay dios mío matamos quito llegó el de paulino llegó el de paulino ahí llegó llegó paulino 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 llegó yo que estoy pensando mi amor el de adormir el de disculpen ah no no yo te iba aquí yo era por de la escuchando a todo el mundo yo no hombre no voy a llenar y prender la cámara ayer con la vela ahora ahora qué pasa ahora aunque sea un besito una rosita un corazón por ahí no te han mandado nada no 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 llegó qué fue que se fuiste se me comó la blusa el diablo dios qué belleza ay que me la ropa ay no me hagan eso que estoy con ti que ropa ay usted ay mi hijo esto es bien grande Dios mío ay le hice un gollo a la blusa yo no creo eso ay cuando yo pegué la plancha para ver la foto y me emocioné ay Dios ay tú ay tú ay tú ay Dios mío ay tú que grande ay usted ay usted es pequeño no es grande es pequeño claro porque yo sea negro no tiene que ver nada de eso tranquilo mi amor a quien tú tienes que gustarles a mí dime pero de verdad que es fiel dice la verdad claro es de la madrina y tú vas a ser la dama de honor es que usted va a ser la madrina de la boda mía y de y de y de y del no es del imperto de ángel todavía tendremos él va a ser el chofer y todo ¿sabes? va a pegar los cuernitos y la vaina ay tú déjame déjame buscar la paja déjame buscar la paja a ver si me entra para el vestido de madrina espérate espérate ángel va a ser el primo estel diga ángel va a ser el primo que nunca falta en una relación siempre un primo el famoso primo ay yo me callo yo me callo por favor yo me callo mira y y paulino va a ser la dama de honor yo soy lo que sea en constante que te case coño yo soy mira yo soy testigo tu bebecito anda recargando pues se me fue y que fue ay fue recargarme y le contó para acá ahora esperen todo tu regalo ay llegó soy tu muerte ay dios mío ay jeli ay padre llegó tu muerte jeli fe está trayendo unos espíritus oscuros chocarrones que andan por ahí hay que hacerle par de vamos a rezarle par de reponso para que se desaparezca porque se han quedado se quedaron sin rezo a la que va la hora santa a la que va la hora santa eres tú estel ya yo estoy rezando ya yo prendí mis incensios volteé ahora mis poderes vamos a tú me entiendes yo voy a rezar mi par de reponso en esta sala así que para darle luz para elevar esos muertos oye diablo oye a michelle que llamen a trina jenifer tengo que rebajar un kilo la faja no me quiere entrar no te entra la faja ay dios no mandan el que mandan el caos este amor tú no trabajas nada papi hoy es sábado yo ahorita voy a hacerme mis uñas mi amor si me la quieres pagar tú me dices que yo te mando yo no me voy a hacer la soñorita hoy es para la soñorita delvin ahora soy yo que te voy a poner tanto no mi amor porque así que estamos delvison a mi el tipo que me dice ay que bien te ve le digo mi amor me costó tanto si tú me quieres ver mejor tú me pagas la próxima sesión y ya estamos pensando como tú viste tú oíste ángel copia de ahí oíste no mi amor porque para allá para beber café yo iba y yo estoy muy vieja para eso y me ofreció romo estér tú oíste no a mí romo a mí no mi reina no si ese viene acompañado con una cajita feliz con una bandeja así con unos par de mil ahí si yo cojo el romo no mi amor hasta tricurí bebo yo mira mira Junior está mandando besitos a mí no me ha dado ni un arroz déjame escucharte ¿de dónde mami? de un campo de San Cristóbal camino a Baní entre Yaguate y San Cristóbal que es una de las provincias del sur en la cabecera yo vivo ahí en una entravita por ahí pero mi mamá vino en San Cristóbal pero yo me fui de ahí ¿dónde? doña Ana doña Ana por ahí ¿dónde está doña Ana? y Paulino y que tú busqué en doña Ana por ahí se hace mucho coro y eso de música y eso yo doy como hay nada de música así ah tú vas al rancho ese Sierra Alta los lunes ¿qué hacen? Sierra Alta yo voy ahí mismo si ella arriba yo voy ah pero yo vivo por ahí ah pero yo para allá todos los lunes casi yo cojo para allá Sierra Alta ahí en la piscina yo vivo ahí en Doñana en la calle por una de las calles principales y no te voy a decir que cuando viene a verte me tire a mí no se me tira loco en mi casa no yo no soy loco no no ahora ven acá entonces tú te tiras por ahí y Paulino y Paulino dijo que también iba por ahí que ella es de Yaguato que estoy hablando con Paulino Paulino mándame un privado mándame un privado para yo saber quién tú eres para identificarte por eso que yo te conozca ¿de qué parte de dónde tú eres Paulino? ¿del parque? ¿de dónde? ¿o para allá arriba? ¿por qué parte? de Yaguato ya conforme a que te diga que somos de Doña Herni de Yaguato y ubicación para acá es que yo amo mucho por ahí y como ella está aquí en el país yo puedo venir a su par de cerveza y su coro porque es un amigo por el cementerio por ahí por la uva tú eres ah pero yo tengo un hermano por ahí por la uva ok Paulino ay pero yo te voy a mandar un privado para ubicarte por donde está mi hermano porque yo voy mucho por ahí cuando estoy ahí yo quiero mucho que no vienen por aquí ¿a Dominicana? no yo vine en enero yo voy dos veces al año ahora quiero irme en julio y en diciembre me voy ok Dios mediante si no me puedo ir en julio ahora que lo veo que está un poco porque las vacaciones no me la quieren dar me quieren dar una semana yo no puedo poder por una semana me voy en diciembre cinco semanas ya bien hecho ya Jennifer me invitó para su casa mi amor ya yo tengo mi casa ya la mandé a lavar por si acaso Jennifer tú me entiendes ahora la mandé a lavar preparé todo porque me invitamos a Puerto Plata pues yo voy por cuatro días claro y te esperamos claro ángel te dormiste ángel Jennifer imagínate tú imagínate tú oye esta novela yo estoy parada frente a mi casa y me pasa ángel por el frente y me dice Esther yo me entro corriendo me llevo un dedo con una mecedora y digo yo no conozco a ese tigre muchacho y tú lo conoces y yo espérate ¿cómo? no y si yo cruzo también me ignora sí corriendo mi amor tengo que abrir cuatro puertas para entrar para mi casa pero no te preocupes que yo la vuelo yo vuelo una mujer araña no creo no creo no creo ay coño no Esther que tú llegues allí y que te encuentres a Junior a Paulino a David ay Dios Paulino no porque Paulino más o menos yo sé por dónde ella está yo voy mucho por ahí tú me entiendes porque voy a llevarle flor y a papá y a mi hermano y cosas y tengo otro hermano por ahí tú sabes entonces más o menos yo estoy casi voy mucho por donde ella vive y que por ahí yo hice un desorden tú me entiendes y me gusta ella joder por ahí también así es Jennifer tú estás invitada a mi casa también cuando yo vaya nos vamos para allá tú dime yo te veo por ahí cuando tú vengas pues ya guajate ya guajate si me estoy por ahí a ver se lo domingo ya guajate porque tengo mucho papá muchos amigos por ahí que son en comunes muchachos mira gente buena delviso tú te montecristi vamos a bajar para allá ay pero mi mejor amiga vive en montecristi yo me pasé cuatro días en montecristi mi mejor amiga está allá y no es en montecristi delviso de montecristi yo sí tú la tienes que conocer a ella porque ella es muy conocida y yo te la tienes que conocer quién te voy a tirar en privado para decirte el doctor le trata durmiendo mi amor quien el doctor le está michelle la negra yo no soy de madre vieja pero yo rototeo por todos lados mi amor mi mamá vive ella es la madre vieja mi mamá vive en pueblo nuevo mana mira yo dure cinco años en pueblo nuevo y tuve que salir de ahí michelle yo como que te he visto a ti rototeando por ahí no sé no sé yo tengo que mirar la foto bien y me chile de ahí también madre vieja madre vieja que ni chile de ahí me chile de ahí y quien vaneó a paulín y por ahí por una esquina por ahí yo me comí una empanada la ruca buenísima por el barrio moscú ay oh my god bueno aquí están bañando aquí aquí están bañando de que las personas ella está ahí paulina no está baneada adoptaba baneada hace un rato yo solo quité porque yo no sé quién pero que está raro pues yo me di cuenta porque vi la cosita roja bueno y aquí habemos cuatro ministradores sin empezar paulino 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 perdóname perdóname cariño fui yo sin querer perdóname paulino que era lo que yo quería era mandarte un mensaje y hice una estupidez puse más de siete huevos juntos yo estoy como la gallina turuleca puse diez huevos perdón la gallina turuleca puso diez huevos declarado perdón si yo sé que cuando ya no ve ya se confundió con la cosita de leer ay perdóname paulino ay tú mira puse diez huevos diez juntos quítenle eso que yo le puse que ahora no sé cómo quitarlo yo lo quité yo solo quité ah mira voy a ir solo ya 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 ay pao ay dios padre de la gloria cuáles que tú ahorita dormir si querés si me duele el cu de tanto huevo que puse diablo dios ay padre paulino yo lo que quería era mandarte un mensaje mi amor era esto ay y creo que quieres real ay tú qué vergüenza dios mío yo nunca he hecho eso señores miren yo me siento mal pues sin querer porque tal vez tú le diste fue a darle a la foto para enviarle un mensaje te confundiste no amor te confundiste pensaste que la cosita que está ahí es para enviar mensajes ay dios mío señores perdónenme ay dios ay ya se me fueron los intereses del pote romo y se durmió mi hijo nosotros estamos tranquilos dialogando nosotros no estamos en problema el doctor está durmiendo la patrona también dime habla y escribe yo no estoy jugando ni nada no estamos aquí conversando el otro día me saqué el otro ah felicidades que bueno millonario paulino eh junior dime agachadito ahí mándame mi regalo te agachadito te dio el 800 así que estamos aquí en esta sala ah bueno pues está ahí rico porque yo no tengo nada de nada bueno junio compañero estamos aquí haciendo yuca contigo no el otro el oso que es esa cosa señor que otro ay yo ayer me fui a la cama porque ya no había nada o sea no había nada yo no tenía nada de de diamante y le dije a la patrona que vamos en el charlo dijo que yo me que que mi hija se iba a descansar porque cuando ahí fue cuando yo ya me quedé sin nada y el doctor no estaba ¿habéis jugado esta noche? sí 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 pero qué hago dime cariño dime él dijo aquí el otro día me saqué el otro lo inscribió bien claro el otro ya yo me iba a bajar ya para que subiera y yo le estaba diciendo de una vez el dique el oso digo yo no mandamos que tú que maldita mi hija Junior el abajo el abajo escribió el abajo escribió el oso y yo le dije no manda lo que tú quieras estaba yo escribiendo no sé divino Antonio ruega por los pecadores no te hagas loco no te hagas loco y mandanos lo que estamos aquí Junior Junior yo me conformo hasta con dos coronas no te quiere que yo rife no te quiere que yo rife no que lo mande no no hay gente para que rife mándale algo a uno ya de a dos coronas a tres coronas con eso está bien está bien entonces a ver te dan los ochocientos más Junior pero venga te la cobran todo ni porque estoy yo aquí rezando te dan nada joder tío si era a ti que te estaba mandando este coño para esa vera no funcionó no mi amor voy a tener que refrescar el repertorio sí gracias gracias yo gracias amor ya 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 aquí hay una maldita alma que suena todo día a las cinco y media jenny vamos a dejar subir a ver este loco a ver lo que quiere señoras y señores tal se va en real vamos a ver real mira yo le voy a decir algo porque de ese día quería decir algo que hicieron algo otro día que no me gustó para nada que es mejor que vos tenga uno de las salidas de visión yo me saqué un oso un oso me lo saqué y hubo una persona de la sala que me baneó y la que yo me saqué el oso y que suba la una a la dos y que la tres que si no subiera la tres y que no me venga el oso pero me banearon me banearon y eso no se hace eso disparate no estoy hablando contigo pero escucha el doctor que está hablando contigo no te recuerda que tú tú di que pusiste y no pusiste no doctor mira yo puse sí pero el internet a mí me sacó no entiendo pero que oye oye ese día doctor tú no estaba aquí no yo estaba yo me saqué el oso tú no estaba aquí no yo estaba porque ahí me banearon y yo le mandé mi lola a Davison que no me deja mentir le mandé mi lola pero tú tienes tú tienes que decir entrar diciendo cuando me gané los o me estás con el internet y ahí tú comienes explicando te explicando en una forma que lo estoy oyendo va a pensar otra cosa tenía la X y me banearon doctor me banearon pues yo tengo el capturing y te lo puedo mandar que me banearon porque así que sale y yo sé el tiempo que me baneó quien me baneó a mí fue la que se sacó debajo de mí me entiende y la otra y la otra que suba la una la dos la tres pero cómo va su visita y banea porque tú no me vienes dando el cuento diciendo cuando me gané el oso se me frisó el internet me banearon doctor no puedo sentarme si me banean cómo me voy a sentar ah no porque tú no me quiero oír lo que yo estoy diciendo entonces ella me ve baneado arriba está bien yo te escucho pero ella me ve baneado arriba y me dice que suba la una la dos a la tres pero cómo voy a subir si estoy baneado no fue así no fue así no doctor tú no estaba yo no te voy a faltar por eso me entiende y eso es dispararte pero lo que vale la personalidad no estaba aquí no estaba aquí el doctor no estaba aquí y somos la misma raza yo estaba aquí yo sé que pasa pero Davidson Davidson el doctor estaba aquí eso está durmiendo no estaba aquí ni el doctor ni estaba aquí la número 2 ninguno de los dos estaban aquí ni la número 2 ni la número 2 ni la número 2 ni la número 2 yo no me acuerdo de eso yo estaba cuando la muchacha rifó el oso no estaba la número 5 estaba la número 5 estaba yo siempre estaba aquí doctor tú andabas caminando que dijiste que el teléfono no podía usar la mano que si una vaina rara no sé pero tú no estabas en la sala pero que eso no es nada y eso pasó pero yo lo que quiero es de tener un control de los administradores que sepan manejarse con eso yo no gana nada ¿me entiendes? que sepan manejarse que lo que vale es la pechona eso es disparate yo no se sabe manejar muy bien no doctor no es así no es así eso es disparate yo te voy a hablar como administrador todavía 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 al doctor no le han dado una queja de los administradores o se lo han dado a otro no Davidson ese mismo día tú me ibas tú me ibas a desevanear pero tú no pudiste porque tú me dijiste yo no puedo porque yo no sé por qué lo banearon porque yo sé por qué me banean porque me saqué el oso me banearon y uno de cuando se creó esta sala que entró haciendo chistes cantando y haciendo de todo y haciendo eso rellegar toda la persona era yo aquí en la sala ¿y dónde tú estás metido todos estos meses? yo me he retirado doctor porque la relación me estaba causando problemas con la pareja mía ¿me entiendes? en la sala en el parchi y me he retirado me he metido así de sorpresa de acechón ¿me entiendes? pero luego yo me retiré porque yo no quise porque yo quise retirarme no por la relación mía pero que eso no es nada yo lo que quiero ya eso pasó que por lo menos yo me recuerdo que yo estaba aquí antes todo el tiempo y yo no me recuerdo que tú estabas aquí todo el tiempo conmigo doctor ¿tú te acuerdas el muchacho que siempre cantaba doctor te dedicabas a música a todo el mundo? ¿y qué nombre tú tenías? fue que me jemfi él fue uno de los que le cantó la canción a Muñez fue que me cambié por real pero yo me llamo jemfi yo no estoy loco yo no estoy loco pero yo recuerdo que yo te dije de Elvinson que lo dejara así porque uno no sabía por qué le estaba manejado para que estuve atentito me ha suscribido yo para que estuve así yo no soy aquí ¿cómo fue Jenny? pero yo no reclamo nada yo lo que quiero que cuando él empezó a mandarlo tú te acuerdas que yo te dije a ti déjalo así porque no se sabe por qué él está así baneado cuando viene a ver cuando empezó la risa yo estaba normal cuando me saqué el oso hubo una persona que me baneó automáticamente me saqué el oso entonces la otra persona dijo que suba a la una a la dos a la tres pero cómo va a subir si estoy baneado y se lo di no sé a quién fue no me importa pero porque eso no era yo tenía gema si no es nada espera un momentico porque ya te dimos tres minutos ya tú llevas diez minutos si no hay nada ¿a qué viniste a reclamar? ya dale el derecho que se merece si el miembro de la sala coño mamá huevo tú sí habla coño cálce la boca mamá huevo ay chole y ustedes tienen que aprender a tener cortorras de su raza ustedes saben cuando ustedes dejan hablar de una de las razas ustedes saben que se lo van a comer en la mente se le van a caer y esas son las cortorras de nosotros viejas se coño por eso que yo a veces soy que tengo que estar hablando siempre porque si no estos tigres que están por ahí se le meten en la mente y lo compran compradísimo claro pues anda que entraba a buena hora buenos días natra lo estoy aquí hace rato para que me estoy durmiendo y estoy tratando y le estoy montando al paso y luego que si lo vieran hablar y hablar le van a creer el cuento y todo y no es así tiene que ser sometido con una cortora en una presión para ponerlo loco porque lo está viendo que está medio dormido también y lo está ahí lo está comprando chica chica está dejando loco y viene ya y viene el papo con un café casi la está comprando también y sigue y no calla porque esa es la cortora dominicana pura llegó el inspector con todo se le cargaba hasta el tope vamos a ver inspector sube ven se fue mi marido mi marido se fue se fue ay dios salió huyendo ya ni me no me avise paulino no me avise porque es que se me manda se embaló ay dios mire el inspector va a tener que pagar esta noche yo tengo que ir que ha pasado algo guay esta noche bueno allí que hora es por cierto porque yo estoy diciendo esta noche porque para aquí son las 12 de la mañana las 6 de la mañana ah es que aquí son las 12 ay siempre se me olvida ni que las 12 del mediodía aquí son las 6 de la mañana y yo no he dormido claro yo me fui anoche a dormir porque lo que había dicho la patrona cerró porque no había nadie me quedé sola en la zona ayer paulino fue de la última que se quedó conmigo cuando cerró la la patrona porque no había nadie ¿qué te pasa en atrás? tiene que tener sueño ya no bueno ay yo no 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 es fácil bueno doctor usted terminó usted de planchar yo dejé eso ¿por qué quemé la blusa? está una blusa quemó doctor quemó una blusa usted oh pero yo vi una yo vi una cámara ahí que me hizo quemar yo pegué la plancha y me quedé así frisando Jenny oye madre oye es un secreto porque yo no oigo nada oye 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 y eso fue y elige y el hijo de mi amor se han dejado como la 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 novia de san blas tú no invitado a criminal la venda para dubai criminal a me voy para dubai quiere decir nos vamos todos para dubai me vienen a buscar en un jet privado me caso me caso me caso criminal criminal me estoy casi casando me voy a casar con el inspector llegó mi marido quién es el inspector o el novio de el prometido de jenny el prometido porque eso es el inspector no sé quién es y estamos esperando que él fue a comprar el anillo y lo dijo esperen ahí siéntese arriba de una piedra con clavos y esperen ahí estamos esperando a ver pero si no es el otro si no es uno Ángel me ofreció una botella de ron y el corazón gracias gracias doctor y me ofreció un anillo de plata y agua fría y agua fría si no es con el inspector me voy con Ángel porque imagínate gracias doctor que puedo yo hacer tú sabes lo que es eso un pote romo cibonet ya doctor pues ahí le den 8 era mujer del cibonet 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 sí yo no sé si ese romo existe pero bueno jennifer te lo van a buscar no el dijo el dijo cartas real ay si te dan el cartas real mi amor chilla como una gata ay que proceso ya 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 estés tranquilo que yo no he dicho nada el cartas real ese no que yo estaba que yo me quedé dormido pero oye escucha esto y te vas recordando para no 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 ya usted me dio lo mío ya a mí me dieron ya mi 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 romo quemé una blusa me busqué la faja saqué el vestido es la madrina es la madrina usted es el padrino es el testigo paulino paulino es la es la dama de honor voy a buscar mi jennifer voy a preparar mi fascinator para ponérmelo en el pelo mi amor porque esto es una boda real claro ayayay y me mandó y sale y el otro se me mandó porque donde está el otro ay pero ay Dios mío y porque se me queda mudo buen día Michelle buen día Michelle buen día Michelle ya salió ya aquí amaneció bueno mi amor ya escucho buen día Michelle para mí para criminales hay hora de comer y nosotros nos vamos a levantar a desayunar yo voy a dormir paulina paulina tú eres chinchadora tú eres chinchadora tú sabes que el pobre el pobre este niño el de la cámara el que no se mueve anda por ahí tratando de de ver qué hace porque ya pasó el proceso de limón el proceso del robo el proceso de la cabañera el de la fritura que más va a ofrecer a ver ay bueno paulina hoy te hicimos compañía un motoconcho si paulino no te caes solo pero no se no me la vas en la testima mi preciosa que me pague mi blusa que me pague mi blusa que me pague mi blusa y es verdad que tú la quemaste pero que yo la pegue y me quede brisa ay Dios mira él está hablando ay corazón la serie esta blusa la vamos a pagar entre los dos porque el otro salió corriendo ya tengo que quedarme con ángel el tema blusa ahora le voy a poner el quema blusa jenny pero no pide la esperanza porque ahí te dijo que te iba a regalar es verdad es verdad pero todavía ángel sigue siendo mi primo exacto diantre jenny mi amor pero Dios me hizo como sol claro es verdad Dios hizo a cada quien como es no mi amor nunca cambia tu esencia cariño no pero los pequeños valemos yo soy pequeña también una bolita parejo pero yo soy gordita ve a ver si no te gustan la gordita ahora para yo empezar este ejercicio a mí a mí nadie me bajó mi autoestima a reoyte tú eres mi chiquito claro eres mi chiquito tú te imaginas nosotros dos pequeñitos y gorditos ay mi madre qué combinación qué combinación pero si no te gusta si no te gusta la gordita tú me dices que yo me voy para el día de la boda estar ya tú sabes que dice junior para estar claro mi amor ya yo te dije yo busqué la faja todos los chiquitos que quedan por ahí se van de uno hago una dieta extrema ay dios ay dios y mi cruz se fue el tal el que no ha llegado es el otro el inspector salió a comprar el anillo mi amor y tiene que prender el avión privado mínimo tiene que venir eso ay dios el inspector cuando vaya y me va a salir ya que Jennifer te van a salir corriendo ahí ¿no? está huyendo se va el internet parece que sacó el doctor el doctor ya dormía estoy quedando viniendo el doctor cuando suplica el doctor el doctor tranquilo sí pero de verdad el tipo se estaba hablando ahí demasiado pero uno pues no ofende a nadie también porque se le dio la oportunidad que hablara entonces sigue hablando y que no es que no es que no es y sigue hablando está bueno yo me quedé callado varios días vení con eso ahora yo me quedé callado ni dije ni nada bueno sigamos con la boda real es la boda real paulino no se cree pero eso es reposición porque mira ya hay boda real y todo adiós 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 hay dos bodas hay tú son dos hay tú pero yo ¿y cuál es la otra? denme el tiempo señores ¿y cuál es la otra? oh junior y paulino ah junior eso sí junior y el anillo ¿pa' cuándo? aquí solo creemos en boda cuando vemos anillo claro ¿y el anillo pa' cuándo? bueno paulino yo veo ese anillo te van a crecer los dedos mi amor esperándolos no 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 pero manifiestate papi manifiestate porque si tú no quieres manifiestate oye junior defiéndete dice paulino como te defendí eso que defiéndete claro cuando viene a ver la niña de tanto esperar el dedo a ver la niña que defiéndete que defiéndete a ver la niña que defiéndete que defiéndete a ver la niña que defiéndete a ver la niña